Adivina todos los animales. Tendrás pocos segundos, pero si lo necesitas, puedes pausar el vídeo. Creo que este va a ser fácil. Así es, es un pez payaso. ¿Sabrías decirme cuál es este animal? Correcto, es un puma. Vaya, un manatí. ¿Sabrías decirme el nombre de este insecto? Muy bien, es la A. Un colibrí abeja, son bastante pequeños. Correcto, un tiburón martillo. Esta creo que me la sé. Así es, es un ocelote. Bonito, ¿no crees? Este me resulta conocido. Muy bien, es un kiwi. Interesante animal, pero ¿qué opción crees que es? Correcto, es la C. El león marino. Un precioso armadillo. Esto ya empieza a darme miedo. ¿Cuál crees que es? Muy bien, es un ciervo. No entiendo muy bien de qué se trata. Seguro que has acertado. Parece un animal de fantasía. ¿Tú cuál elegirías? Correcto, es una rana de cristal. Muy bien, es la A, la serpiente de cascabel. Vaya, este animal me tiene confundido. Correcto, es la D, el murciélago pescador. Este era la A, la langosta espinosa. Eso es estilo, menudo peinado. Muy bien, la serpiente de coral. Ahora sí que se está complicando. ¿Sabrías decirme cuál es? Correcto, es el pez sierra. Es la D, es un chimpancé. La abeja albañil. Menudos dientes, ¿sabrías decirme cuál de las opciones es? Este fue difícil. Precioso animal. Muy bien, es el leopardo. Correcto, es la C. Así es, es un tigre de bengala. Vaya, este puede generar confusión. Estaba posando para la foto. Muy bien, es un hipopótamo. Un oso polar. Qué animal tan magnífico. Perfecto, es la D. Menuda sonrisa. Vaya, es un delfín. Es la A. Este parece difícil. ¿Te la sabes? Este creo que será bastante fácil. Muy bien, es la A. Perfecto, es la C. Muy bien, es una avispa. Así es, es una abeja. Seguro que te lo sabes. Muy bien, es un calamar. Este parece un tipo elegante. Vaya, es un avestruz. Qué magnífico animal. Cuánto color. Tiene un pico extraordinario. Correcto, es la D. Un oso hormiguero. Puedes dejar tu puntuación en los comentarios. Si te has divertido, deja un like. Y si lo deseas, puedes suscribirte para no perderte ningún nuevo vídeo. Muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima.